Hoy, daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Hoy, daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Yo, no sé más nada, solo amar y estar contigo Solo sé, por más que intento olvidar, no lo consigo Y es que late en mí un corazón enamorado Que habla siempre así Hoy, daría yo la vida, por tu amor de ayer Hoy, daría yo la vida, por volverte a ver Te digo, al mundo entero, nunca más veré Aquellos ojos tristes, que yo tanto amé Y es que late en mí un corazón enamorado Que habla siempre así Daría yo la vida, por volverte a ver Daría mi vida entera, por estar contigo esta primavera Daría yo la vida, por volverte a ver Por las noches sueño contigo, quiero olvidar pero no he podido Daría yo la vida, por volverte a ver Daría yo la vida, por volverte a ver Daría yo la vida, por volverte a ver Daría yo la vida, si pudiera ser Daría yo la vida, por volverte a ver Hoy, voy a hacer mi equipaje Mañana me voy de viaje sin ti Daría yo la vida, por volverte a ver Me buscaré, donde quiera que estés, mami Que yo, 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 por volverte a ver Daría yo la vida, por estar a tu lado Por volverte a ver Es que late en mí un corazón enamorado Por volverte a ver Sin ti yo soy un hombre acabado Por volverte a ver Hoy daría yo la vida Por volverte a ver